Rafael López Aliaga asegura que Pedro Castillo no tiene la preparación suficiente para ser presidente. El excandidato presidencial por renovación popular Rafael López Aliaga llegó este martes a Arequipa para dar una conferencia de prensa y arremetió contra Pedro Castillo al descalificarlo como persona idónea para gobernar el Perú. El señor Castillo no tiene la más mínima preparación para ser presidente y quedó evidenciado en el debate. Es un cerebro que no está cultivando sin ninguna experiencia, señaló. Pero lo que el excandidato no imaginó es que también sería insultado por parte de un poblador de Arequipa, quien también lanzó fuertes calificativos contra Rafael López Aliaga. Bueno, dedicar ese triunfo a servir a la gente para cerrar las brechas sociales de manera democrática, de manera profesional y teniendo ese tipo de gente intolerante. Esa es lo que se viene con este tipo de gente intolerante, que no tiene el menor respeto. No, pero quiero que lo graben porque esto está siendo transmitido a nivel nacional e internacional. Esa es la realidad de la intolerancia justamente. Entonces, si no, eso es lo que se nos viene, señores. Entonces, ya hablaremos de este caballero. Aunque el líder de Renovación Popular lanzó estas duras palabras contra Castillo, en otro momento le deseó lo mejor, junto con Vladimir Serrón. Pero no para sus pensamientos. Larga vida para Castillo, larga vida para Serrón. Les deseo lo mejor. Lo que debe morir es su pensamiento, afirmó. Despertar al Perú. Mucha gente al escucharme, sobre todo jóvenes, han dicho, ¿por qué? Porque, ¿no? Habla tan fuerte. Claro, pues de manera metafórica, ¿no? Yo en mi vida, mira, larga vida para Serrón, hermano, larga vida para el señor Castillo, ¿no? Le deseo lo mejor para como seres humanos. Pero el pensamiento Serrón y el pensamiento Castillo, si existe, ¿no? Eso sí lo voy a combatir a muerte. ¿No? Es un tema político. Pues en el ámbito político hay arenga. Ahora, ya ponerse como víctima, como niña, ¿no? Voy a la defensoría del pueblo para... ¡Ay, me van a matar! Minutos después, señaló que en estas elecciones se juega la vida y la posibilidad de que el Perú se convierta en una colonia venezolana y cubana, en un eventual gobierno del candidato de Lápiz. Queremos el bien del país, no un cálculo político. Pero votar por un castillo, un Serrón, es ser Venezuela rápidamente, ¿eh? Es rápidamente. O sea, la gente está engañada. O sea, ¿piensan qué? ¿Van a tener algún beneficio? Por favor. Es una quiebra absoluta. Y ya se está viendo, ¿no? Ya cantidad de gente me llama, yo soy experto en banca, para decirme cómo abro cuenta en el exterior, cómo saco mi plata de Perú. O sea, están reventando al Perú. Porque si no hay ahorro, no hay inversión, no hay trabajo. Así es fácil. No hay lonche gratis en la economía, ¿no? Entonces están haciendo puré, ¿no? Un sistema financiero peruano. Entonces, un sistema financiero que va a inversión dentro de Perú. Entonces, tiene que ser un país atractivo para la inversión. La inversión da trabajo. Es lo que, aún teniendo más de cinco presidentes corruptos, pero recontra corruptos, que deberían pudrirse en la cárcel con cadena perpetua, aún así, el sector informal peruano, el 90% del Perú, que genera trabajo, ese es el que ha hecho que el Perú desarrolle a niveles nunca vistos, ¿no? Además, Rafael López Aliaga brindó su apoyo a Keiko Fujimori. Afirmó abiertamente que votará por la candidata Keiko Fujimori, pero que eso no significa que su partido se haya aliado con fuerza popular o que él sea fujimorista. Voy a votar por la K como renovación popular. No por Keiko Fujimori, que tiene mucho anticuerpo, y esto ha sido planeado, en mi opinión, por el señor Vizcarra y más cómplices. Pero en esta coyuntura, ¿no?, de que K para mí no implica Keiko. Para mí K es democracia, K es contrapeso democrático, K es saber que en cinco años la señora se larga, ¿no? Tiene que tener apoyo nuestro, va a tener apoyo nuestro. Todo el plan de gobierno se lo hemos dado. Algunas cosas que ha mencionado en el debate son del plan nuestro, de la Nación Popular. Pero optamos para servir al país, no tener egoísmos y ser de mente obtusa. No optamos para ayudar a la patria. Si nuestros conceptos, ideas y nuestros marcos jurídicos ayudan al país, ahí estamos nosotros. Cabe indicar que López Aliaga volvió a insistir en un presunto fraude electoral en la primera vuelta, pero que no se pone picón. Por otro lado, señaló que Narequipa fue la segunda región del Perú que le brindó su apoyo y que gracias a ello lograron colocar a un candidato más en el Congreso. Con comités distritales, provinciales, de toda la patria. El Partido Celeste, ahora Celeste, aún habiendo sufrido, ¿no? Tiene un robo descarado de falsificación de actas a nivel nacional. Y lo digo con todas las letras, porque tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas, entonces, todos los reclamos. Tenemos que irnos a la ONG, a la ONG, a los pasados captores, a curados, a amigos, a los firmantes. Desde la Fiscalía, ya en la Fiscalía deberíamos, porque tenemos pruebas contondentes de falsificación de firma de miembros de MESA a nivel nacional, un plan sistemático para robar a los votos. Si te gustó el video te invitamos a suscribirte a nuestro canal, recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter como Perú Dice, y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario. ¡Gracias!